Café con aroma de mujer es una novela de 1994, donde mostraba la cultura colombiana del eje cafetero, el café y además una historia de amor que atrapó a toda una generación y también a las nuevas generaciones en su nueva transmisión. Pero hubo un personaje que quedó inconcluso. Yo sé que por aquí les estuvimos contando varias hipótesis de qué sería lo que habría pasado con Miguel Tejero. Muchos se lo tomaban muy personal y se enojaban, pero es que en sí el libreto quedó abierto a que el televidente pudiera suponer cuál sería la mejor opción para Miguel Tejero. En muchas telenovelas también hacen hasta de a dos finales alternativos para que la gente pues escoja el que más le guste. Aquí dimos tres versiones. Miguel Tejero moría. Sí señor, ese señor podía haber muerto pues por todo el daño que hizo. Ni siquiera le importó su hijo y lo dejó abandonado. Y además de eso roba a Lucía. Segundo, quedaba loco. Pues este hombre al verse desesperado no sabía qué hacer y pues llegó a la demencia. Y tercero, que se desapareció y quedó incluso haciendo lo mismo. Seguía robando y engañando mujeres. Pero yo quiero saber ustedes cuál de esos finales serían los que más les gustaría para Miguel Tejero. Ustedes son los que decían. Déjenmelo saber en los comentarios. Por favor, con mucho amor, paciencia, aquí no queremos pelear. Aquí queremos que esto sea un ambiente agradable para todos. Besos. Gracias. Gracias. Gracias.